Bueno, y aquí estamos, como ya lo anunciamos, estamos con nuestro querido Dr. Planta, el Dr. Ingeniero Rodrigo Espíndola. ¿Cómo andas, Rodrigo? Feliz de estar acá. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo verte acá. Hay un poco de tensión, hay escándalo porque te están queriendo robar. No, no. Vos sabés, yo tengo completa finalidad con culpita. Te pusieron la de borocotó. ¿Cómo se llamaba? Sokolinsky era este, Sokolinsky. El Dr. Sokolinsky. De las plantas, para las plantitas. Sí. No, vos sabés que 100% cultura inquieta. Acá mi corazón está en casa. Obvio, obvio. No, aparte felicitaciones porque lo importante es que, bueno, nada, indudablemente uno va creciendo, vamos aprendiendo y que nos vayan valorizando y nos vayan reconociendo con este tipo de cosas está buenísimo. Sí, son caricias para el alma. Exactamente. Hablando de caricias, estamos con un tema complicado hoy, ¿no? Estamos con un tema complicado. Yo por ahí estaba pensando que usted está en casa, por ahí va a decir, ¿esto qué tiene que ver con las plantas o con el agro? Y en realidad tiene que ver con la vida el tema. Lo que es sequía tiene que ver con la vida. Y en San Juan solemos tener sequías que se registran desde que tenemos... Sistema de registro, digamos. Desde el 1910 se registran sequías cíclicamente. Entonces, muchas personas piensan que esto llega para quedarse, no, se va a mejorar. Fue la última y la primera vez que ocurrió, no, ocurrió antes. Hubo un precedente de este tipo, no hubo sequías graves. ¿No tuvimos sequías tan graves como esta? Sí hemos tenido sequías graves como esta, pero con otras características. Por ejemplo, la del año 1968 tiene estos precedentes, estas características, pero no hay infraestructura. Hoy sí, entonces hay diferencias en acuíferos. Y bueno, desde INTA lo que nosotros hacemos en los cultivos es concientizar al productor en formas de riego. Serían pensados que vos riegues tu finca con riego a manto. Exacto. Pero no solamente tenemos que pensar en cómo se utiliza el agua agrícola, sino que tenemos que dimensionar. Y eso es lo que te traigo hoy día. En sequía, ¿qué hacemos todos para cuidar el agua? Bueno, eso te voy a decir, porque yo te escucho hablar y por ahí de repente los productores o la gente que depende del agua para su sustento económico, que no es solamente el agua domiciliaria y que uno dice, bueno, yo abro la canilla y tengo agua. Es agua de algún lado viene y de algún lado va. Pero los productores por ahí nos pasa que vas por la calle y ves el vecino con la manguerita, que están lavando el auto, que decís, ay Dios, con lo que nos hace falta el agua, que se esté derrochando de esta manera. Exacto. Y ahí viene el tema de que la responsabilidad sobre un recurso que es escaso y libre es de todos. Y no porque la tenga y porque no pague tan caro como se paga en otros lugares del mundo la voy a derrochar. Entonces es como decir, bueno, usamos el 1% del agua existente en el mundo. 97% es salina, 2% está bajo la forma de hielo y un 1% está bajo la forma líquida usable. Entonces tenés tres tipos de sequías. La agrícola, la hidrológica y la meteorológica. La agrícola es cuando no hay agua para los productores, que se está dando el caso. La hidrológica es cuando no hay agua potable para la población, que en este caso no se siente, no se siente. Y la meteorológica, que es lo que acá está ocurriendo, que es cuando las precipitaciones son insuficientes para una demanda. ¿Qué pasa? A nosotros no nos llueve nunca. ¿Dónde están nuestras precipitaciones? En la montaña bajo forma de nieve. Y ahí está el tema de cuántos ahorros podemos hacer desde casa. Bien. ¿Cómo podemos colaborar, digamos, para reducir el consumo, digamos, no? Entonces vamos a tratar de dimensionar, por ejemplo, ¿cuántos litros vos necesitas para vivir por día? Bien. ¿Cuántos litros? No sé, supongo que para... Más menos. Larga el número. Y ponele que tome tres, ponele que use para... Veinte litros. Cinco. Ah, mirá, viste. Cinco. Con cinco litros vos podés cubrir necesidades básicas. Eso implica, no hablemos de lavarse o bañarse. O sea, cinco litros es para lo que es necesario en vida. Bien. Ahora, si nosotros nos vamos a lo que realmente gastamos, son de 150 a 400 litros por día. Eso es un montón. Wow. Eso es un montón. Y ahí hay otros datos que vemos todos los días que tienen que ver con la gota de agua en una canilla que está... A veces yo te preguntaba, cuando estabas me contaste que ibas a hablar de esto, digo, ¿cuánto se pierde con un goteo de una canilla? 50 litros por día. Claro. 50 litros por día. 35 mil litros anuales. Y eso es como tan difícil de dimensionar, tan difícil de dimensionar porque yo te digo, 50 litros y vos decís, bueno, ¿cuántos son 50 litros? Y te digo, 10 baldes. 10 baldes. Vos imaginate acá, 10 baldes. ¿Qué espacio de esta superficie ocupa? Y vos decís, un montón. Pero solamente lo pierde una canilla goteando. O sea que, perdón, con una canilla goteando, yo pienso en lo que rindiría. Podemos estar regando todas las plantas de casa, si tenemos una jardinera. Por lo menos regaste todas las plantas de casa. Claro. Pero a todo esto, cuando empiezas a ver, por ejemplo, ducha. Es hermoso ducharse. Yo entiendo que a todos nos encanta meternos en la ducha y perdernos en el tiempo. Pero ahí también tenemos 60 litros de consumo de agua potable cada 5 minutos. Wow. Y al menos yo, yo digo, bueno, ¿cuán ecológico soy? Yo trato de ser muy ecológico a la hora de ahorrar luz, porque no solamente es una cuestión económica, también es una cuestión de contaminación ambiental, ahorrar agua por conciencia ambiental y reducir basura. Son tres cosas que yo siempre me propongo. Cuando me baño, yo digo, hoy dimensiono 60 litros en 5 minutos. ¿Qué puedo hacer? Y bañarme más rápido. Claro. Si uno cerrara la canilla, que nadie la cierra, pero porque te da frío, porque te da fiaca o porque no tenés la costumbre. Es así. Si yo cierro la canilla, puedo hacer una ducha completa en 3 minutos y ahí logro 36 litros de agua. No hablemos de recuperación. Otras cosas que hacemos, por ejemplo, la manguera y la canilla son los peores enemigos en este tema. ¿Qué pasa cuando yo lavo el auto con la manguera? No sé, es una frontera de agua. 12 litros por minuto. ¿Y cuánto tiempo estás lavando el auto con la manguera? Y o, entre que enjuagás, tirás la manguera al costado, no cerrás el grifo y se sigue perdiendo agua. Eso es como vos decís, wow, ¿qué otras cosas tenemos? La descarga del inodoro, que eso es como 6 litros, de 3 a 6 litros en cada descarga. Y el tema es que, por ahí yo me preguntaba estas costumbres europeas de por qué no hacen una descarga si van a orinar. Eso tiene que ver con el costo del agua. En Europa el costo de agua es terrible. Entonces vos decís, wow, qué cochino, por decirlo mal y pronto. Pero en realidad también hay algo de conciencia. Entonces la balanza. Sí, en realidad yo te puedo decir porque por ahí lo viví, tuve la experiencia de estar afuera, que te lo comentaba. Por ejemplo, en España te censa la gente del agua, del agua corriente, te censa y te dice, ¿cuántas personas viven en la vivienda? Viven tres personas, listo. Por persona se calcula tres metros cuadrados mensuales. Entonces vos pagás, ponele mensualmente 19 euros. Te pasaste de los tres metros cuadrados y la factura se te va a 120. Claro, es brutal. Por eso el cuidado. Entonces, te dan la conciencia pero te tocan el órgano más sensible del ser humano que es el bolsillo. Yo por ahí pienso, ¿no? En San Juan un departamento paga lo mismo que una casa, pero un departamento no tiene patio, a lo mejor tiene dos macetas, tiene un baño y una casa a lo mejor tiene dos baños, tres piezas, un patio, pileta. Entonces es como que también no estamos observando por dónde o cómo se cotiza el agua. Realmente no tiene muy barato. No, no, acá no tenemos conciencia. Tenemos pregunta para vos, Rodri. ¿Estás dispuesto? Sí, vamos. No, en vivo. Vamos. Tensión. Hola chicos inquietos. Una pregunta para el doctor Planta. ¿Por qué no crece un árbol de naranjo? Parece una peste. ¿Cómo puedo solucionarlo? Bueno, me tendrías que mandar algunas fotos para que yo pueda dar un diagnóstico correcto. Es decir, el no crecimiento puede tener con muchos factores. Uno puede ser su entorno, que tiene que ver con su suelo. El que yo puedo relacionar más directamente es el agua, cómo lo estás regando, a lo mejor se riega mucho. Hablando de este tema, normalmente regamos demasiado nuestras plantas y las plantas sufren más por exceso de agua que por defecto. Y los cítricos especialmente sufren un montón con un exceso de agua, sobre todo si el agua llega al tronco. Luego se puede sumar la presencia de pulgones, cochinillas, moscas que vimos vez pasada en capítulos anteriores. Y otra condición que tiene que ver con la construcción puede ser la cantidad de material que haya quedado 10 años posteriores a una construcción, luego haber hecho una medianera, que hacen que esa tierra tenga o poca profundidad o salinización. Entonces, si me mandas algunas fotos, yo prometo sacar un mejor diagnóstico. Tienen que ser fotos de primer plano, fotos del entorno, para que yo pueda ver alguna sintomatología. Y ahí vamos a llegar a una solución más correcta. Rodri, muchas gracias por responder. Ya saben, lo tienen que buscar en arroba rodrigosebas en Instagram y ahí le mandan la info. O si no, nos la mandan al WhatsApp de aquí del canal o a arroba cultura inquieta, guión bajo, ok. Y ahí les va a contestar, como siempre, Rodri, que es aparte preciso en las contestaciones. Rodri, se nos va. Se nos fue el tiempo. Nos queda un poquito más. Nos queda un poquito más, que son las recomendaciones de lo que deberíamos hacer. Una, lavarropas, hacer carga completa y o recuperar el líquido de lavarropa con agua jabonosa para regar las plantas es bueno. Lavar los platos con una alabaza y no dejar el agua corriendo cuando lavamos los platos. ¿Lavar los platos con? Con una alabaza. Hago la alabaza, hago todo el enjuague con agua y detergente, pero no uso la canilla con agua corriendo. Perfecto. Lavo los dientes de la misma forma, con un vaso, con un vaso. Por eso viene el vaso con el cepillo y para la pasta. El vaso es para que ahí se produzca el efecto de enjuague y lavado, no con la canilla abierta. La ducha, cerrar el grifo, evitar las descargas del inodoro innecesario. Vas al baño, tiras un papelito y apretas el... Hay muchos elementos estos con los que tiras, la cadena, que le llamamos, que es el botón y demás. El botón. Que por ahí viene seccionado, viene con una carga mínima y después una carga, bueno, el que lo pueda hacer, cambiar eso como para tener un menor consumo. Exactamente, pero sobre todo no apretar el botón porque sí. O sea, papelito, botón, no. Lo otro es reparar las canillas, reparar las pérdidas. Muchas veces en la mochila hay una gotita que va, esa gotita contribuye con 100 litros por día. Cambia la gomita. En la ferretería se consigue todo tipo de gomas, son baratas. Tratar de reutilizar el agua de lavado y lavar frutas y verduras también en un bol. Eso ahorra mucha agua todos los días por tu vida. Es salvar el planeta. Muchas gracias, Rodri. Me encantó y siempre aprendemos con vos. ¿Me acompañás a la tanda? Vamos. Bueno, nos vamos a la tanda y ya venimos con más Cultura Inquieta.